tenemos ganas de trabajar y faltaban ustedes para empezar con muchas ganas con técnicas nuevas como la que tenemos hoy que sabemos que les gusta porque es súper práctica para realizar souvenirs hoy en un día muy especial muy romántico así que acompáñenme al encuentro de sandra si estás enamorada estoy muy enamorada por eso hice los tortolitos muy lindos para qué los podemos usar mira lo puedes usar para souvenir a los chiquititos para centro o sea central de souvenir para darnos una torta para bueno y es modelado en goma eva si modelado en goma eva muy bien bueno vamos a trabajar con los modeladores bueno lo vamos a disfrutar entonces paso a paso bueno gracias bueno vamos a usar los nuevos modeladores que tenemos en este caso voy a hacer una de las letrucitas tenemos uno grande viene en tamaño grande y tamaño más chiquito para hacer el souvenir siempre que usamos un modelador tenemos que cortar los cuadrados de goma eva que sobresalga aproximadamente entre dos o tres centímetros de los bordes del modelador entonces así vamos a cortar todas las partes una vez que tenemos todas las partes cortadas lo que vamos a hacer es aplicar la técnica de termo formado la técnica de termo formado como su palabra lo dice es darle calor al material esto es goma eva de esta marca que tenemos en nuestro país es la marca raver super elástica muy resistente y le procedemos a dar calor con una con una fuente de calor a mí me gusta usar la plancha porque le puedo dar a toda la superficie el mismo calor se pueden usar otros otras fuentes de calor como por ejemplo un secador de pelo una planchita de pelo una pistola de calor bueno en este caso como les decía cuando el cuadrado es grande yo con la plancha voy a poder darle a toda la superficie del cuadrado de goma eva la misma temperatura de esta forma le voy a dar bien el calor y cuando ya empieza a tomar una como que empieza a doblarse quererse doblar ahí es cuando lo apoyo en el modelador y hago presión para que tome esa forma esto siempre va a pasar mientras que la goma eva esté caliente una vez que se enfría que no tarda nada en enfriarse ya tomó la forma y no se puede deformar ahí quedó el cuerpito ya formado esto lo que vamos a hacer ahora es con un pegamento puede ser pegamento de doble contacto un pegamento instantáneo o yo uso la pistola vamos a cortar un rectángulo para poder cerrar atrás y que adentro quede es con aire entonces me da la idea de volumen no es chata va a ser en 3d y voy a tener la precaución de pasar el pegamento por todo el borde que me dejó el modelador ahí bien generosamente o sea que acá voy a armar como una especie de vacío al ponerle la capita ahí directamente queda sellado espero unos segundos que se seque que actúe el pegamento entonces cuando se seca yo voy a tocar esto así y va a estar lleno de aire de la misma forma voy a hacer la pancita que puedo combinar otro color entonces lo voy a dejar secando ahí y voy a hacer la pancita de la lechuza ustedes pueden jugar con la combinación de colores o de texturas esta goma eva de raver tiene distintos motivos tiene texturas como efecto toalla corrugado con puntitos con estrellitas ven uso el modelador nada más que en la partecita de la panza en esa partecita levanto y me va a quedar formado como para poder acá después superponer lo que vamos a hacer ahí es superponer para eso voy a hacer un cortecito así redondito ahí mientras tanto esto ya se me secó o sea actúo bien el pegamento y lo que voy a hacer es cortar con tijera recta todo el contorno que me dejó marcado el modelador ven es así de simple cualquiera puede armar en un ratito muchas de estas y poder presentarlas en un baby shower en un cumpleaños primer añito o adaptarlas ahora ahora que es este alguna fecha le pongo un poquito de pegamento y ahí vuelve a quedar cerrada esta partecita que hicimos es para superponer acá y que quede la pancita de otro color esto lo vamos a pegar de este lado acá por el borde y recortar todo el excedente pego ahí espero que se seque ahí y atrás le pongo una capita de esta forma para terminar de sellar una vez que secó espero un ratito le corto todo el bordecito esto lo puedo cortar un poco primero para que no me dé trabajo y paso la tijera por el borde ahí está de esta forma vamos a hacer todas las piezas o sea las alitas las alitas ven perfecto las patitas y el piquito me encanta de esta misma forma me encanta me gusta porque es súper agradable al tacto es súper sólido y a la vez suave claro y no tiene adentro nada ni vellón claro ni tergopor solamente tenés que usar el moderador perfecto bueno te parece que vayamos a una pausa y seguimos trabajando si como no dale vamos a una pausa ya llega expo hobby arte y manualidades te esperamos para compartir 10 años junto al arte y las manualidades no te lo podés perder actividades en vivo talleres seminarios y hágalo y lleve centro costa salguero del 6 al 9 de abril de 13 a 20 horas aprovecha las combis gratis desde plaza italia descarga tu entrada con descuento con una cuponera de regalo ingresa en www.expo hobby.net artística art craft un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa de coupage arte francés cursos y seminarios pintura decorativa y mucho más visita nuestro sitio recorre nuestro catálogo registrate y enterate de todas las novedades www.artisticaartcraft.com.ar artística de voto insumos para artistas fibro fácil decoupage pintura decorativa y mucho más talleres seminarios y capacitaciones encontranos en avenida lope de vega 2187 capital federal o en www.libreriacorporativa.com.ar estamos de vuelta aquí en expo hobby y bueno queremos ver cómo terminan estos también cómo terminan estos buitos bueno acá mira estuve haciendo un flotadito este material que la goma eva puede usar cualquier tipo de pintura o ya sea acrílicos o tiza pastel crayones lo que ustedes quieran usar pueden hacerlo en los flotaditos y marcarle luces y sombras ves que yo ya se lo hice a toda la partecita y da una terminación mejor bueno esto lo que me falta hacer sería pegarlo y antes que nada los ojitos super prácticos esos ojos de autoadhesivos si estos ojos son los de mariela perfecto hay muchos tamaños y expresiones si esto es uno de los modelos que yo elegí para la lechuza ves que tiene como un párpado pero hay varios modelitos hay más de 100 modelos de ojitos que lindo y solamente son de vinilo y solamente lo que tengo que hacer es despegarlo del blister y pegarlos en el lugar perfecto lo puedo volver a despegar si me equivoco y volver a apoyar ni vino los dos elegís el color de ojo elegís el color y el tamaño este en este caso son los super muy bien ves son de vinilo es más si querés si le tenés que dar un poquito de de sombrita de sombrita se le puede hacer ¿no? claro con algún material que moje si no se estropea porque es de vinilo perfecto mira que lindo que queda si queda muy bonito bueno te parece si contamos los materiales mientras que seguís trabajando dale y pego acá lo que falta dale los materiales son goma eva raver rosa pastel rosa con lunares y amarillo fuente de calor plancha de uso doméstico modelador para goma eva lechuza grande tijera de corte recto pistola de silicona ojos autoadhesivos de mariela lópez artículo 18 tamaño super acrílicos blanco maíz fucsia pincel angular número 46 rubor cintas y perlitas para decorar bueno con esos materiales pueden hacer este trabajo increíble viste mirá y que faltaría ahora acá faltaría darle un poquito de colorcito a los cachetes como lo hacemos con un pincelito y con lo que estén acostumbrada en este caso sería un polvo para pétalos o un tonalizador de los que existen que hay de varias marcas sí y bueno lo pega le pasamos con un pincelito perfecto y ya estaría después acá la decoración se pegan los accesorios la dirigen lo que a ustedes les guste por ejemplo a mí me gusta este estilo así medio romanticón muy bien o shabby bueno y vas a estar en Expo Hobby sí infaltable bueno bueno vas a estar ahí vas a dar clases qué nos vas a enseñar ahí están voy a presentar una mesa con trabajos nuevos alguna técnica nueva que estamos investigando y que están investigando sí están investigando porque esto es todo entonces vamos a ir para allá bueno vamos a ir en las combis que salen desde plaza italia plaza italia vamos son gratis de las once de la mañana muy bien bueno las once cinco minutos bueno es genial no sabe así que todos tienen que estar ahí hasta las nueve de la noche bien bien Sandra muy bien vamos a todos a Expo Hobby a disfrutar así que bueno qué te parece si nos encontramos en un próximo encuentro y por supuesto visiten nuestra página tienen todos los datos para hacerlo y ver todo el paso a paso de Sandra y saber sobre todos los trabajos que les enseñamos aquí paso a paso así que muchas gracias por estar un beso chao la c